Hola a todos, este es un nuevo video de Genshin Impact, te voy a enseñar al personaje de Ningguan, su aspecto técnico y sus habilidades en práctica y en teoría. Así que nada, vamos a ver qué tiene este personaje, la verdad. La historia de la voz la voy a dejar en otra ocasión, ya lo veremos en otra ocasión, así que vamos directamente a los talentos. Empezamos por el ataque normal, llamado lanzamiento centelleante. Ataque normal, dispara gemas que infligen daño geo. Al golpear, esto le otorga a Ningguan un jade estelar. Vale, muy bien, ataque cargado. Consume una cierta cantidad de aguante para disparar una gema gigante que inflige daño geo. Si Ningguan tiene algún jade estelar, lanzar un ataque cargado también disparará el jade estelar contra el enemigo causando daño adicional. Vale, con el ataque normal va acumulando jade y con el ataque cargado puede disparar ese jade para hacer daño adicional, así que está bastante bien. Ataque descendiente, al acumular poder geo, Ningguan se lanza hacia el suelo desde el aire, dañando a todos los enemigos en su camino. Inflige daño geo en área en un momento del impacto. Vale, este es el típico ataque de cuando estás en un sitio elevado saltas y desciendes si haces daño, pero este además inflige daño geo. Vamos a ver los detalles del atributo, si los queréis leer os los dejo por aquí, la verdad. Y ahora vamos ya directamente a la segunda habilidad llamada pantalla de jade. Vale, Ningguan crea una pantalla de jade de oro y obsidiana de gran opulencia, infligiendo daño de geo en el área. Pantalla de jade, bloquea los proyectiles enemigos, esto está muy bien la verdad, y la adoración de la pantalla es proporcional a la vida máxima de Ningguan. Vale, esto hay que tenerlo en cuenta la verdad. La pantalla de jade se considera una creación geo y puede ser usada para bloquear ciertos ataques, pero no se puede escalar, solo puede existir una pantalla de jade a la vez. Vale, esta información es útil, solo podemos crear una pantalla, si creamos otra pantalla pues desaparecerá la primera pantalla. Y nada, os dejaré los detalles y los atributos también por si los queréis ver, son estos. Y bueno, vamos a ver ahora la tercera habilidad llamada Devasta Estrellas. Ningguan reúne piedras preciosas a su alrededor y las destruye a la vez, repertiéndolas entre todos los enemigos cercanos infligiendo daño geo masivo. Y Devasta Estrellas se lancha cuando una pantalla de jade está cerca, la pantalla de jade deja de disparar a proyectiles de gemas adicionales al mismo tiempo. Vale, es importante, hay que usar la habilidad definitiva justo después de usar pantalla de jade o cuando haya una pantalla de jade activa, para así hacer mucho más daño. Vamos ya a la habilidad plan B. Cuando está en posesión de jades estelares, el ataque cargado de Ningguan no consume aguante. Vale, esto es importante, cuando tenemos jades a nuestro alrededor, pues el ataque cargado de Ningguan no consumirá aguante y podremos usarlo más veces seguidas. Vamos ya a la que pone Reserva Estratégica. Ahora, los personajes que pasen a través de la pantalla de jade obtienen un 12% del bono de daño de geo por 10 segundos. Vale, esto también es importante cuando la tengamos desbloqueada, si la ponemos y alguien pasa por la pantalla de jade, pues obtendrá estas características. Vamos ya a la última que es Registros de Tesoros Maravillosos. Muestra la ubicación de los minerales cercanos en el minimapa. Mineral de hierro, mineral de hierro blanco, mineral de cristal y mineral de cristal mágico. Vale, si queremos recolectar estos cristales, pues vamos con Ningguan, que además tiene una S en exploración, y pues los recogemos. Bastante bien, la verdad. Pasemos ya a las constelaciones. La primera constelación es Fragmentos Perforados. Los ataques normales implicen daño en área. Esto está muy bien, la verdad está muy bien. Así que nada, pasemos ya al efecto de choque. Al desintegrarse la pantalla de jade se elimina el TDE. Solo puede ocurrir una vez cada 10 segundos. Vale, no está mal. Pasemos ya a la tercera habilidad, llamada Su Majestad, el Equilibrio Celestial. Aumenta el nivel de habilidad de Devastar Estrellas a más 3. Puede ser aumentado hasta nivel 15. No está nada mal, un aumento de nivel siempre viene bien. Pasemos ya a la cuarta habilidad. Excelente es el jade que eclipsa todos sus pies. Vale, esto lo que hace pantalla de jade aumenta la resistencia elemental de los personajes cercanos en un 2%. Vale, como support estoy viendo que va a funcionar bastante bien este personaje porque las pantallas de jade son muy buenas, la verdad. Así que pasemos ya a la siguiente habilidad. Invincible sea la pantalla de jade. Aumenta el nivel de la habilidad de pantalla de jade a más 3. Puede ser aumentado hasta nivel 15, vale. Un aumento más a la pantalla de jade. Y vamos ya a la última constelación, llamada Grandiosas, sean las 7 estrellas. El lanzar de bastas estrellas, Ninguan obtiene 7 jades estelares. Esto lo que nos otorga son los jades, que la verdad está muy bien. Bueno, y esas serían las constelaciones de Ninguan. Así que nada, viendo los talentos y las constelaciones, yo diría que le pondría vida máxima para aumentar la pantalla de jade. La duración de la pantalla de jade, que la verdad, pues está bastante bien. Creo que como support se puede usar bastante bien, la verdad. Y pues nada, pues yo le pondría vida máxima en los accesorios y armas para aumentar la duración de la pantalla de jade y poder usar más combos con ella, la verdad. Así que la pasemos ya a los atributos básicos. Vamos a ver qué atributos básicos tiene Ninguan. Ninguan tiene de vida unos 2108, bastante vida, la verdad. De ataque tiene 140, de defensa básica tiene 123. Maestría elemental 1, 14. Máximo aguante 100. Probabilidad de crítico 5. Daño crítico 50%. 1 de curación resistida 20%. Recarga de energía 100%. Así que nada, no está nada mal Ninguan, la verdad. La voy a usar, yo la voy a usar. Y ahora vamos a ver en práctica cómo serían las cosillas, ¿no? Así que nada, vamos a ver. Vale, estamos con Ninguan aquí en el campo, así que vamos a probar su ataque básico primero y luego probamos demás cosillas. Tenemos un bicho por acá, vamos a ver cómo sería el básico. Esta no es un básico muy rápido, pero hace un buen daño y aplica a cristalizar. Y si os fijáis, a mi alrededor tengo fragmentos de... Deja de ahora sin lanzar a mi habilidad especial. M haría mucho más daño porque lanzaría los fragmentos que tengo alrededor, como habéis visto. Y si tuviera la habilidad desbloqueada, la que me permite que no gaste energía, pues sería mejor, la verdad. Así que nada, ya hemos visto los ataques básicos que serían... Este es el primero, que lanza rojitas pequeñas. Y este sería el grande. Gasta energía, el grande, así que mucho cuidado. Hasta que no tengamos desbloqueada la habilidad que permite que no gaste energía, pues tenemos que ir con cuidado. Vale, vamos a ver, vamos a enfrentarnos a estos tipos de acá. Vamos a usar la pantalla de Jade, que no la hemos usado todavía. Y esto se supone que hace daño, así que... Vamos a ver. Ponemos esto por acá. Así es lo que ha hecho daño a cristalizar. Y los enemigos no deberían poderme darme a través de la pantalla. ¿Veis? La pantalla bloquea los proyectiles de los enemigos, así que no me pueden dar. Y está bastante bien, ¿veis? Vale, vamos a probar ahora la Q, que es la habilidad definitiva. A Stag le hace daño a todos los enemigos en área. Y hace bastante daño, por lo que veo. En realidad me los he cargado a todos, así que está bastante bien. Voy a recoger todo. Bueno, vamos a probar el attack en salto, que sería este, la verdad. Que bueno, en algunas situaciones puede venir bastante bien, así que... Ahí estaría. Vale, como podéis fijar en el mapa, pues aparece un mineral en el minimapa aquí. Y esto es porque llevamos este personaje, la verdad. Y viene bastante bien para recolectar minerales. Así que nada, nos acercamos a todo el mineral y lo cogemos. Y ya veréis, la verdad, ya veréis. Ya veréis porque aquí está. Aquí está el mineral. Vamos a cogerlo. Y lo podemos recolectar sin ningún problema. Y veis, ahora nos aparece otro mineral en el minimapa. Y podemos ir recolectando minerales que vienen bastante bien para hacer cosillas. Tenemos otro mineral. Ahí está, lo recogemos. Y nos aparece en el mapa más minerales. Vamos a recogerlo todo. Así que para recolectar minerales, este personaje viene súper bien. Vale, vamos a buscar un bicho fuerte ahora para enfrentarnos a Ale. Que veáis más o menos cómo sería el combate con este personaje. Y ahora nos vemos. Vale, he encontrado a un bicho fuerte. Vamos a enfrentarnos a él. Vamos a ver qué tal se nos da, nivel 20, como yo. Así que no sé yo si lo voy a poder vencer, pero... Vamos a probar. Vale, me está costando bastante. Ahí está. Vale, a Ale le he quitado bastante daño. Bueno, bastante vida. Es la primera vez que me enfrento a este bicho, por cierto. Mientras no se mueva, que creo que lo vamos a poder matar sin ningún problema. Vale. Guardián de las ruinas se llama. No sé si está bug o es que este personaje no se mueve, pero... Podemos ver más o menos el daño que le hacemos. Ahora ya está. Ahora se va a mover. Cuidado. Vale, cuidado, cuidado que viene por nosotros. No tenemos mucha energía. Ahí está. Si pasamos a través de la pantalla, creo que nos da un bonus de velocidad. O de daño feo, creo que era de daño feo, la verdad. Ahora se está poniendo complicado. Ahí está, el ataque fuerte. Le queda poca vida. Vale. Tengo que tener cuidado con la pantalla. Le queda nada de vida. Y ya estaría listo. Se ha quedado quieto mucho tiempo, pero al final me la ha podido liar. Me ha bajado bastante vida. Pero bueno, vamos a recoger las recompensas. Y ya habéis visto pues cómo funciona este personaje. No está nada mal, la verdad no está nada mal. Así que nada, iré trayendo más personajes así. Los que vaya consiguiendo, pues los iré trayendo. Y bueno, ya hemos acabado el vídeo. Si os ha gustado darle like, comentar, compartir, suscribiros si no lo estáis. Activar la campanita. Unirnos al Discord, que hay gente jugando a Games in Impact por ahí también. Y si podéis unir a miembros, lo agradecería bastante. Así que nos vemos por aquí. Y adiós. Adiós.